Continuamos en nuestro programa médico de cabecera y bueno brevemente recordarles que con nuestros amigos de Bionatura puede encontrar usted productos alternativos para una sana nutrición así para una serie de padecimientos como son dolores en articulaciones problemas respiratorios digestivos circulatorios desde una vuelta con nuestros amigos de Bionatura donde pueden llevar control de colesterol triglicéridos y conocer la gama de productos que ellos manejan visitarlos en heroico colegio militar 103 diagonal 4 en la colonia reforma mayores informes al teléfono 1 32 80 95 asimismo quiero invitarlos a que conozcan teletón abierto te invita a conocer las instalaciones CRIP Oaxaca de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde y si ustedes están interesados pueden llamar al teléfono 502 11 00 doctora erica es bueno nos queda un módulo un bloque un tema muy muy amplio que quisiéramos no tener este más tiempo para abordar esta situación pero pues va a haber dos puntos que con los que quisiera este terminar este programa por un lado nos van a pasar algunas imágenes muy importantes para que nuestros televidentes conozcan no clínicamente cómo pueden ser algunos de los trastornos algunas sobre todo por problemas de índole endocrinológico otras sin esta en esta causa pero para que vean clínicamente cómo puede ser evidente cómo puede ser evidente esta patología de talla baja y talla baja patológica como lo comentábamos al inicio no esté y por otro lado el cuando ya iniciar tratamiento hablábamos la hormona del crecimiento va a tener sus indicaciones muy precisas no es así tan fácil agarrar ya este administren a mi hijo o hormona del crecimiento no esto es consumo cuidado así es indicaciones precisas entonces son los dos puntos que me gustaría mucho abordar en este módulo claro vamos a ver que para la talla baja ya bien identificada y que tiene relación con algún proceso endocrinológico con la secreción de hormona de crecimiento vamos a ver que lo más asociado a una talla baja es la deficiencia de hormona crecimiento como comentaba hace rato esta puede ser asociada o no a otras enfermedades o algo que le llamamos este aislado o que éste está asociado a lo que es tú un tumor del sistema nervioso central que veamos que a nivel de la hipófisis que es donde se secreta la hormona este no haya crecido de manera adecuada la otra enfermedad asociada a endocrinopatías es el hipotiroidismo y el síndrome de cushing que lo comentábamos hace rato para esos tres hay tratamiento y hay una muy buena respuesta a la talla sin llegar a repercutirles en un futuro lo que hablábamos hace rato de las displasias óseas pues desafortunadamente no para todas las displasias óseas hay un tratamiento la mayoría de las veces las displasias óseas terminamos sólo dándoles vigilancia porque aún cuando hay muchos estudios que nos están dando ya la observación para ver qué tan factible es darles tratamiento con hormona de crecimiento pues los resultados no son los óptimos desafortunadamente para las displasias óseas lo más lo que más vamos a ver nosotros son esos chiquitines que son enanitos sí que son acondroplásicos la enfermedad se llama así acondroplasia y para ellos desafortunadamente pues no tenemos hasta ahorita algún tratamiento que nos pueda ayudar en mejorar su talla sin embargo el raquitismo el raquitismo es una deficiencia de una de la vitamina d sí y se asocia con deformidades óseas que cuando se les da el tratamiento adecuado también vamos a ver que esos pacientes llegan a mejorar la talla no al 100% y va a depender también si no se debe a una deficiencia de esta vitamina o esté alterado otra cuestión a nivel del hueso porque estas estas displasias óseas y el raquitismo es tiene una relación directa con la función del hueso el hueso es un órgano así como la sangre como el corazón el hueso tiene una función importante no sólo es el que nos va a dar la talla sino internamente tiene una función muy importante y cuando está alterada esta función pues nos está marcando estas alteraciones en el crecimiento que hay muy poco que ofrecerlas en cuanto a mejorar talla clínicamente muy característico lo del raquitismo lo de las displasias óseas por ahí hay una imagen ojalá no las puedan poner porque también hay síndromes genéticos no el famoso síndrome de torner que se viene relacionando con con talla baja síndrome de no no también es este característico la la talla baja y creo que por ahí hay una imagen no este si mal no recuerdo sobre todo para ver las características clínicas aquí lo importante es acudir acudir con el médico especialista acudir para que se haga esta valoración de manera adecuada descartar si hay o no alguna otra enfermedad que esté condicionando la talla baja recibir orientación de cómo debe ser la nutrición en mi hijo cuáles deben de ser los cuidados como tal que debo de poner atención no y evitar evitar este esta talla baja en mi chaparrito si es que yo quiero que realmente lleve un un estado de salud este adecuado sí afortunadamente para esas tres enfermedades que comentaba lo que es síndrome de torner síndrome en una y la otra es muy frecuente silver russell son tres enfermedades que están asociadas al crecimiento son alteraciones que llamamos nosotros cromosómicas y que tenemos una amplia este cantidad de pacientes que los pasamos desapercibidos el síndrome de turner es específico en niñas si la niña es muy característica es una niña chaparrita es una niña que a veces nos llega ya un poquito tarde al consultorio y llega principalmente por qué no desarrollan carácteres sexuales secundarios pero tienen un tratamiento si se detecta manera temprana en cuanto a la talla el tratamiento es adecuado tienen un límite de talla pero sin embargo si logramos alcanzarlo a veces superarlo un poquito a través del tratamiento con hormona de crecimiento al igual que el síndrome en una ni el síndrome de silver russell son dos alteraciones igual que están asociadas a alteraciones en los cromosomas sin embargo tienen una indicación ya aprobada la federación de medicamentos para dar hormona de crecimiento y encontramos buenos resultados en estos pacientes no se nos quedan chiquitos llegan a tener una talla promedio quizá no la ideal pero si una talla que no les genere una repercusión psicológica en la etapa adulta ok antes de que se nos venga el tiempo encima doctora erica pues donde a qué número se pueden comunicar aquellos los televidentes a aquellas personas que estén interesadas en recibir orientación una valoración por favor pues proporcionen sus sus datos no lo que sí yo estoy ubicada aquí en la sobre heroico colegio militar 911 el teléfono para las consultas sacar una cita de 51 3 32 72 o lo pueden ser hacer directamente a mi celular que es no de 51 30 86 6 46 perfecto y ahora sí pasamos a un tema fundamental cuál es el tratamiento en base a que se lleva tratamiento estamos hablando de la hormona del crecimiento cuáles van a ser las indicaciones cuando está contraindicado no iniciar hormona de crecimiento cómo va a ser el control una vez que inició este tipo de tratamiento ok una vez que decidimos iniciar el tratamiento con hormona de crecimiento ya tenemos laboratorios previos este el tratamiento es diario es una inyección o sea no hay otra manera de administrar la hormona de crecimiento no hay pastillas no hay jarabes es una inyección diaria afortunadamente cada vez la tecnología es mayor y y las agujas son cada vez más finas muchas veces el paciente no llega a percibir tanta la agresividad de la inyección diaria no este entonces la inyección se da diario se da por las noches por lo que habíamos comentado del mejor efecto de la hormona de crecimiento por las noches y la evaluación se da cada tres meses cada tres meses tenemos que estar pesando y midiendo a nuestro paciente para ir viendo cuántos centímetros va ganando y así mismo vamos valorando estudios relacionados a la hormona de crecimiento y vigilando efectos secundarios la hormona de crecimiento aunque cada vez se le da tanto tanta promoción como si fuera una panacea para la talla baja no todos los pacientes nos responden igual siempre para dar la indicación del tratamiento tenemos que ver cómo va su edad ósea cómo está ese huesito creciendo si la enfermedad que tiene el paciente va a darnos una buena efectividad del tratamiento sí y ver cómo va respondiendo porque niños que son hacen resistencia y no responden al tratamiento entonces vigilamos cada tres meses y los efectos secundarios que tenemos que vigilar es que nuestros pacientes pueden llegar a hacer alteraciones en la glucosa se puede incrementar el nivel de azúcar pero sin generar diabetes puede tener un poquito de edema en las extremidades o a veces dolor de cabeza lo más asociado es que haya molestia en el sitio de la inyección y tenemos que vigilar el ahora sí que el metabolito de la hormona de crecimiento que es la IGF-1 o somatomedina C para ver que no estemos sobre dosificando al paciente o que le estemos dando una dosis muy baja a nuestro paciente entonces tiene que ser de manera rutinaria cada tres meses hasta lograr nuestro objetivo el tiempo de tratamiento es muy variable dependiendo la patología a la que le estemos dando tratamiento si es una enfermedad asociada a déficit de hormona de crecimiento que el niño no secreta hormona de crecimiento el tratamiento se da toda su vida hasta que llega a la adolescencia y lo único que hacemos en la etapa adulta es bajar la dosis sí pero seguirá con su tratamiento en la etapa adulta si es una paciente con síndrome de turner por ejemplo a esta paciente se la vamos a dar cuando esté alrededor de los cuatro o cinco años que es cuando notamos que dejan de crecer hasta que empiece la adolescencia llegando a la adolescencia les quitamos el tratamiento entonces todo el tratamiento va a variar de acuerdo al de acuerdo al tipo de paciente y la edad de inicio de la hormona de crecimiento ok este aquí pues bueno los padres juegan un rol muy importante no porque menciona que es una aplicación diaria a final de cuentas los papás son los que la van a estar aplicando muchas veces no la técnica debe ser pues una técnica con cuidado puedes hacer la la curación correspondiente como dice pues va a haber dolor en el sitio de la aplicación y sobre todo estar vigilando los efectos o probables efectos secundarios por la aplicación de esta de esta hormona el problema también está latente por los alimentos que muchas veces consumimos no sabemos que hoy en día sobre todo los productos de origen animal pueden traer mucha hormona y sobre todo hormona del crecimiento que está pasando con esta situación que se está viendo hoy en día en la consulta no en las instituciones por esta alimentación que a veces no es la adecuada realmente no sabemos comer no tenemos buenos hábitos alimenticios pero qué tanto nos está afectando la alimentación por este concepto de las hormonas pues realmente lo que a mí me ha tocado ver en todos los alimentos o no son alimentos desde muchas veces los vasos de plástico lo que utilizamos de cosméticos etcétera pues están ya sometidos para mejorar calidad sí con hormonas no en el caso del paciente con talla baja no hay algún estudio que nos diga cómo está siendo la repercusión si influyen directamente a esto le llamamos disruptores endócrinos si si estas estas aditamentos que se le da a los alimentos tengan una influencia sobre la talla sobre lo que sí estamos viendo que más temprano nuestros pacientes principalmente nuestras niñas están teniendo pubertades tempranas es donde estamos notando la verdad yo estoy muy impresionada porque la cantidad de pacientes que están llegando a tener desarrollos puberales muy tempranos estamos hablando a los ocho años cuando lo ideal es que lo ideal es que empiecen a los diez y lo normal es que empiecen a los nueve a partir de los ocho años pero el promedio es a los diez pero nuestras pacientes están llegando ya muy chiquitas y probablemente esté asociado a toda esta cuestión hormonal de alimentos y productos de consumo diario y le pregunto esto porque me ha tocado ver en la consulta también que llegan mujeres citas que incluso no han no han iniciado con sus periodos menstruales y ya traen nodulitos ya traen tumores a nivel mamario entonces digo que está ocurriendo no ya en en el mundo de hoy que estamos viendo patologías que bueno no lo estábamos viendo o que no se le prestaba tanto esa esa atención y que la alimentación nos está pasando factura impresionante y aprovechar doctora porque bueno realmente este este programa este espacio está enfocado también a la orientación no a darles a conocer a nuestros televidentes qué es lo que sí pueden hacer ellos mucho esto es la prevención mucho de esto es el contacto que podamos tener de manera estrecha con nuestros hijos y conocer cómo están creciendo cómo se están desarrollando desde el punto de vista es físico desde el punto de vista mental qué consejos qué consejos puede darle a nuestros televidentes sobre este tema muy importante que es talla baja claro que sí hacer y qué no hacer claro si es bien importante que todos conozcamos lo que deberíamos aplicar no sólo para la cuestión de la talla baja en general estas recomendaciones yo se las hago en general a todos mis pacientes porque es la que nos va a dar una calidad de vida no mantenernos activos nuestra actividad física independientemente que tenga una talla normal o sea gordito no sea gordito la actividad física nos va a ayudar nos va a repercutir en una vida futura entonces mantenernos de manera continua con una actividad física no es necesario hacerla diario de tres a cinco días a la semana media hora si una actividad aeróbica es bien recomendable que a nuestros hijos les creemos ese hábito no cada vez por la inseguridad es mejor tenerlos sentados con una tableta un teléfono que realmente salirnos con ellos al parque la otra es la alimentación muchas veces andamos buscando por todos lados remedios de cómo mejorar la alimentación algo bien difundido y que la mayoría conocemos es el plato del buen comer si nuestra alimentación está basada en el plato del buen comer sin quitarnos alimentos ni ponernos en exceso porque eso es lo que nos lleva a tener un desequilibrio en nuestro peso y en nuestra salud si seguimos ese plato del buen comer seguir tener porciones adecuadas a la edad porque a veces a los niños les damos doble o les damos muy poquito porque creemos que no comen lo suficiente que lo más habitual es que les demos como si fuera un adulto pero hay que tratar de de darles de acuerdo a la edad racionar los alimentos y que nuestros alimentos nuestra alimentación esté pues equilibrada que tengamos verduras diario estamos dejando de comer las verduras si productos de origen animal por supuesto que los tenemos que consumir el niño de ahí obtiene sus proteínas pero hay que vigilar la cantidad que se le da de proteína al paciente o de producto de origen animal a veces nuestra alimentación es más proteína no damos nada verdura si yo damos muchos cereales no tortilla pan galletas que tenemos que tenerla pero tiene que ser en una cantidad mínima no y la otra pues la calidad del sueño en el caso de la talla baja la calidad del sueño tiene que ser adecuada nuestros pacientes se tienen que dormir una buena hora no es correcto que el niño de tres años esté a las 11 de la noche esperando al papá porque la mamá dice es que no se duerme porque su papá viene de trabajar a esa hora y lo quiere ver sé que buscar una estrategia para mejorar la relación de la familia y evitar que el niño se nos quede despierto hasta las 11 de la noche porque no es lo más sano al otro día ya lo estamos despertando para la escuela el niño no quiere ir ya no rinde bien en la escuela ya no come bien tampoco porque es más su cansancio entonces todas con esos tres puntos va a ser más que importante para que nuestros pacientes tengan una calidad perfecto pues le agradezco doctora erica valencia ramírez que haya podido estar con nosotros no el que nos haya acompañado en este espacio médico de cabecera hablando de este tema tan importante de talla baja gracias agradecer a nuestros televidentes que nos hicieron el favor de acompañarnos una vez más en el calor de sus hogares a través de sus pantallas viéndonos en el programa médico de cabecera esperando tengan un excelente miércoles 2 de septiembre y cuidarnos porque el clima está algo fresco y nublado y protegernos protegernos de las lluvias para evitar complicaciones desde el punto de vista respiratorio se despide de ustedes su amigo el doctor javier robles castillo esperando tengan un excelente miércoles un excelente mañana y esperando vernos aquí en una edición más de nuestro programa médico de cabecera hasta la próxima muchísimas gracias